Música También un poco generar un espacio de reconocimiento mutuo, ¿no? De que a veces siempre parece que las obras nos hacemos para otras y para otros, pero también es un espacio bonito de cerrer, de conocer cómo trabajan las compañeras, de ayudarnos a acabar y a ultimar detalles. Tampoco lo que queríamos crear y todo este discurso es porque harían las normas del COVID que teníamos que recetar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es muy bonito que haya pasado esto. No me voy a enrolar explicando la razón de ser de esta institución. Ay, lo estoy diciendo. No me estás movido. Yo quiero deciros que fue muy tensante porque hacía tiempo que estábamos trabajando. Desde CEMAR nos cuesta mucho a veces decidirnos de puertas para afuera. De adentro estamos muy seguras y muy contentas de lo que hacemos, pero a veces cuesta, ¿no?, como establecer qué relación vamos a tener con las instituciones artísticas o qué hacen las instituciones artísticas con todo el arte que está vinculado a dichas políticas y movimientos sociales. Entonces, a raíz de pensar esa relación imposible, incluso a veces perversa, en lo mejor de los casos, pensamos, oye, ¿por qué no dedicamos, no?, abrimos esta pregunta, este debate, con las artistas y las compañeras de la aserción de CEMAR. Entonces, de aquí nace un poco la idea de la institución de CEMAR. Con ello, también deciros que es un debate inacabado y por eso a partir de enero y febrero hemos diseñado una serie de actividades, seminarios, talleres y demás, que reflexionan desde varios puntos de vista sobre este tema. Lo tenéis todo en la web. Cuando entráis en CEMAR, si clicáis en el banner, en el banner de las fotos, os lleva a una web que hemos diseñado solo para esta expo, que tiene un montón de apartados, recursos, todos ellos participativos, con lo cual, si viéndola, navegándola, leyéndola, si os apetece aportar algo, si no lo podéis probar directamente, nos lo enviáis. Hay un apartado que pone Participa y Reflexiona, y podéis enviarnos vuestras reflexiones, lo que os interese, si queréis compartir algún link, alguna bibliografía, lo que queráis. Y a todo esto, solo contaros un poco cómo vamos a gestionar el tema abertura de la expo con COVID, pandemia. Entonces, sí, lo estoy con ello. Bueno, por el tema de COVID, ya sabemos, tenemos que hacer grupos de 10, entonces se abrirá los martes, los miércoles y los jueves. Para inscribiros hay un formulario, ¿vale? Que es gratuito, como sabéis, mixta. Y si queréis venir en un grupo más cerrado, que sois como de convivencia, los sábados también hay un horario que podéis venir. Las visitas pueden ser guiadas o pueden ser más libres. Y nada, todo esto lo tenéis en el formulario, que está en la web que hemos creado, y en la nuestra web también, y en Caladora también. Formularios por todas partes. Sí, de radio. Y creo que es de 6 y media a 7 y media. Y los sábados es por la mañana, creo que a las 11 hasta las 2. Pero lo interesante es que como artistas, si os apetece algún día decir, oye, yo me lanzo y me apetece venir los jueves, yo me lo monto, yo estoy aquí y me invito a mi gente y tal. O sea, estamos abiertas a propuestas de autogestión de la exposición. Porque somos 4, no llegamos, o sea, si a alguna le apetece traer gente, gestionar una visita, incluso comentar las obras de las compañeras, hacer alguna cosa, súper abiertas a este tema, no hay nada cerrado. ¿Vale? Ahora es el momento, sin enrollarnos más, sobre todo, muchas gracias a todas por el esfuerzo, por la paciencia, por la colaboración en el montaje, que eso siempre se agradece mucho. A la Carol, que es la montadora que viene de Menorca, que se me ha escapado de una. Ya está, lo que sería guay de ahora es que espontáneamente, sin ninguna normatividad institucional, autogestionáramos una explicación compartida así, un poquito, de que cada artista cuente lo que ha hecho. Esto sería estupendo. Pero como no lo quieren poner, yo ya lo he dicho, y que me va a hacer porque lo tengo. ¡Suscríbete al canal!